Sacerdote burla a Dios y lo insulta frente a todos. Pero luego, sucede algo que dejó a todos atónitos, con los ojos abiertos. El cielo se oscureció repentinamente sobre la pequeña ciudad de San Miguel de los Álamos. Nubes negras y amenazantes se arremolinaban en el horizonte, como si fueran un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse, no sólo en el cielo, sino también en el corazón de uno de los hombres más respetados de la comunidad. El padre Tomás Aguirre, de cuarenta y cinco años, se encontraba de pie frente al altar de la iglesia de la Santa Cruz, sus manos temblorosas aferrándose al púlpito como si fuera un salvavidas en medio de un mar embravecido. Su rostro, normalmente sereno y compasivo, estaba ahora contraído en una mueca de angustia apenas contenida. Los feligreses, que llenaban los bancos de madera de la iglesia, lo miraban con una mezcla de preocupación y confusión. Algo no estaba bien con su querido sacerdote, y todos podían sentirlo. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó el padre Tomás, su voz ronca y cargada de emoción. Hoy, hoy no puedo predicar sobre la misericordia de Dios. Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación. En quince años como párroco de San Miguel, el padre Tomás nunca había comenzado una homilía de esa manera. El sacerdote hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, recorrieron los rostros familiares de su rebaño. Allí estaba doña Carmen, la panadera, que siempre traía pan fresco para los necesitados. A su lado, don Javier, el maestro de escuela jubilado, que dedicaba sus tardes a enseñar a leer a los adultos. Y en la primera fila, la familia Rodríguez, con su pequeña Lucía, de sólo seis años, conectada a un tanque de oxígeno portátil. Fue la visión de Lucía lo que finalmente quebró la última barrera de compostura del padre Tomás. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras luchaba por encontrar las palabras. Durante años, les he hablado del amor infinito de Dios, de su plan perfecto para cada uno de nosotros, continuó, su voz quebrándose con cada palabra. Les he pedido que tengan fe en los momentos difíciles, que confíen en que todo tiene un propósito divino. Pero hoy, hoy no puedo seguir mintiendo. Un jadeo colectivo resonó en la iglesia. La señora Martínez, sentada en la tercera fila, se persignó rápidamente, como si las palabras del sacerdote fueran una blasfemia que pudiera contaminar su alma. El padre Tomás, ajeno a la conmoción que estaba causando, continuó, Esta semana, he sido testigo de tanto sufrimiento, de tanta injusticia, que ya no puedo reconciliar lo que veo con lo que he predicado durante toda mi vida. Su mente volvió a los eventos de los últimos siete días, una semana que había sacudido los cimientos de su fe hasta casi destruirla por completo. Todo había comenzado el lunes anterior. El padre Tomás había sido llamado al hospital local para dar la extrema unción a don Pedro, el carpintero del pueblo. Don Pedro, un hombre de sólo cincuenta años, yacía en la cama de hospital, su cuerpo devastado por un cáncer que los médicos habían diagnosticado demasiado tarde. Su esposa, María, sostenía su mano, sus ojos hinchados de tanto llorar. Padre, había susurrado don Pedro con voz débil, he sido un buen hombre. He trabajado duro toda mi vida, he amado a mi familia, he ayudado a mis vecinos. ¿Por qué me castiga Dios así? El padre Tomás había murmurado las palabras de consuelo que tantas veces antes había pronunciado. Que Dios no castiga, que el sufrimiento es parte del misterio de la vida, que la fe nos da fuerza en los momentos difíciles. Pero por primera vez, esas palabras le habían sabido a ceniza en la boca. Esa misma noche, mientras regresaba a la parroquia bajo una lluvia torrencial, el padre Tomás había sido testigo de un terrible accidente de tráfico. Un camión había perdido el control en la carretera mojada y había embestido a un pequeño automóvil. Cuando el sacerdote llegó a la escena, ya era demasiado tarde. En el asiento trasero del coche destrozado, un niño de no más de cuatro años yacía inmóvil, sus ojos abiertos mirando al vacío. El padre Tomás había caído de rodillas en el asfalto mojado, sus gritos de angustia ahogados por el sonido de las sirenas que se acercaban. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir tal horror? ¿Qué posible propósito podía tener la muerte de un niño inocente? El miércoles, la tragedia había golpeado aún más cerca de casa. Lucía, la pequeña de los Rodríguez, había sido ingresada de urgencia en el hospital. Su condición cardíaca congénita, que los médicos habían estado tratando durante años, había empeorado repentinamente. El padre Tomás había pasado horas en la sala de espera con los padres de Lucía, rezando fervientemente por un milagro que parecía cada vez más improbable. Dios no puede ser tan cruel, había murmurado la madre de Lucía entre sollozos. Mi niña es un ángel. No merece esto. El padre Tomás había asentido en silencio, incapaz de encontrar las palabras para consolar a una madre cuyo corazón se estaba rompiendo en mil pedazos. Y luego, como si el universo quisiera burlarse de su fe tambaleante, el viernes había llegado la noticia que había sacudido a toda la comunidad. Ana, una joven de 17 años, miembro activo del grupo juvenil de la iglesia, se había quitado la vida. El padre Tomás había encontrado la nota que había dejado, una carta desgarradora que hablaba de años de abuso a manos de un familiar cercano, de un dolor tan profundo que ni siquiera su fe había podido aliviar. Parado frente a la tumba recién cavada de Ana, el padre Tomás había sentido como algo dentro de él se quebraba irreparablemente. ¿Dónde estaba Dios cuando esta niña sufría en silencio? ¿Dónde estaba la justicia divina, la protección para los inocentes de la que tantas veces había hablado en sus sermones? Ahora, de pie frente a su congregación, el padre Tomás sentía que cada una de esas tragedias pesaba sobre sus hombros como una loza de piedra. Su collar clerical, que siempre había llevado con orgullo, ahora parecía asfixiarlo. Hermanos, continuó, su voz temblando de emoción, durante años les he pedido que tengan fe ciega, que confíen en que Dios tiene un plan. ¿Pero qué clase de plan incluye el sufrimiento de los inocentes? ¿Qué clase de Dios permite que los niños mueran, que los justos sufran, que el mal triunfe sobre el bien? Los feligreses se miraban unos a otros, desconcertados. Algunos comenzaron a murmurar en voz baja, otros simplemente miraban al padre Tomás con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo a un extraño y no al hombre que los había guiado espiritualmente durante tantos años. He visto demasiado dolor esta semana, prosiguió el sacerdote, su voz elevándose con cada palabra. He visto a un buen hombre consumirse por el cáncer, preguntándose por qué Dios lo castiga. He visto a un niño inocente morir en un accidente sin sentido. He visto a una familia rezar desesperadamente por la vida de su hija, mientras los médicos luchan por mantenerla con vida. Y he visto, he visto a una joven quitarse la vida porque el dolor era demasiado grande, porque ni siquiera su fe pudo salvarla. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del padre Tomás ahora, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de una ira que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. Y se supone que debo decirles que todo esto es parte del plan de Dios, gritó, golpeando el púlpito con el puño. Se supone que debo consolar a los afligidos diciéndoles que Dios los ama, mientras Él permite que sus seres queridos sufran y mueran. Se supone que debo predicar sobre la misericordia divina mientras el mundo se desmorona a nuestro alrededor. La iglesia estaba en completo silencio ahora. Nadie se atrevía a moverse, a respirar siquiera. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero contuviera el aliento ante la crisis de fe de este hombre. Pues ya no puedo hacerlo, continuó el padre Tomás, su voz bajando a un susurro lleno de amargura. Ya no puedo fingir que entiendo los caminos de Dios. Ya no puedo pedirles que tengan fe en un ser que permite tanto sufrimiento. Ya no puedo. Su voz se quebró completamente, y por un momento pareció que iba a derrumbarse allí mismo, frente al altar. Pero entonces, como si una nueva fuerza lo poseyera, se hirguió, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y desafío. Si Dios existe, dijo, cada palabra cargada de una emoción que sacudió a la congregación hasta la médula, entonces es un Dios cruel. Un Dios que disfruta con nuestro sufrimiento. Un Dios que no merece nuestra adoración ni nuestra fe. Un trueno resonó en el exterior, como si el cielo mismo respondiera a las palabras blasfemas del sacerdote. Algunas personas se persignaron instintivamente, otras comenzaron a llorar en silencio. Don Javier, el maestro jubilado, se puso de pie, como si quisiera decir algo, pero las palabras parecían haberlo abandonado. El padre Tomás, ajeno a la conmoción que había causado, continuó su diatriba, años de dudas reprimidas y preguntas sin respuesta fluyendo de él como un torrente imparable. ¿Cuántas veces hemos rezado por paz y hemos visto guerras estallar? ¿Cuántas veces hemos pedido por la salud de un ser querido sólo para verlo consumirse por la enfermedad? ¿Cuántas veces hemos suplicado justicia y hemos sido testigos de cómo el mal triunfa una y otra vez? Sus ojos recorrieron la iglesia, deteniéndose en los rostros familiares de su congregación. Vio confusión, vio miedo, vio incredulidad. Pero también vio, en algunos ojos, un destello de comprensión, como si sus palabras hubieran dado voz a dudas que ellos mismos habían albergado en secreto durante años. Les he mentido, dijo el padre Tomás, su voz quebrándose. Les he mentido al decirles que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Les he mentido al asegurarles que hay un propósito divino detrás de cada tragedia. Les he mentido, y me he mentido a mí mismo. Se quitó el collar clerical con manos temblorosas y lo dejó caer al suelo. El pequeño objeto blanco pareció hacer un ruido ensordecedor al golpear las baldosas de la iglesia. Ya no puedo ser el representante de un Dios en el que ya no creo, declaró. Ya no puedo predicar sobre amor y misericordia cuando veo tanta crueldad y sufrimiento a mi alrededor. Ya no puedo. Sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte crujido. Por un momento, todos pensaron que era otro trueno, pero el sonido venía del interior de la iglesia. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un enorme candelabro de hierro forjado, que había colgado del techo de la iglesia durante generaciones, se desprendió y cayó con un estruendo ensordecedor. El pesado objeto metálico se estrelló contra el suelo a escasos centímetros del padre Tomás, enviando fragmentos de vidrio y metal en todas direcciones. La congregación entró en pánico. Algunos gritaron, otros se lanzaron al suelo, cubriendo sus cabezas con los brazos. En medio del caos, el padre Tomás permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el candelabro destrozado a sus pies. Por un momento fugaz, se preguntó si esto era una señal, un castigo divino por su crisis de fe. Pero luego, con una claridad que lo sorprendió, se dio cuenta de que no era más que un accidente, un objeto viejo que finalmente había cedido bajo su propio peso. Y en ese momento de claridad, mientras el polvo se asentaba y los gritos de pánico se convertían en murmullos de asombro, el padre Tomás Aguirre tomó una decisión. Ya no sería un sacerdote, ya no pretendería tener respuestas que no poseía. Pero tampoco abandonaría a estas personas que habían confiado en él durante tantos años. Estoy cansado de buscar la voluntad de Dios en la tragedia, dijo, su voz calmada en contraste con el caos que lo rodeaba. Estoy cansado de justificar el sufrimiento. A partir de hoy, en lugar de rezar por milagros, trabajaré para crear un mundo mejor con mis propias manos. En lugar de confiar en la intervención divina, confiaré en la bondad y la compasión que hay en cada uno de nosotros. Se quitó la sotana, revelando la ropa común que llevaba debajo, y la dejó caer junto al collar clerical en el suelo. Ya no soy el padre Tomás, declaró. Soy simplemente Tomás Aguirre, un hombre que ha perdido su fe pero no su humanidad. Y si alguno de ustedes quiere unirse a mí en la búsqueda de un propósito y significado sin depender de un ser divino, los invito a quedarse. Si no, entenderé si deciden irse. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Los feligreses se miraban unos a otros, algunos con expresiones de soc, otros con lágrimas en los ojos, y unos pocos con una mezcla de comprensión y alivio en sus rostros. Doña Carmen, la panadera, fue la primera en ponerse de pie. Por un momento, Tomás pensó que se iría, pero en lugar de eso, la mujer caminó lentamente hacia el altar. Se detuvo frente a Tomás, lo miró a los ojos y, con voz temblorosa pero firme, dijo, Hace años que tengo dudas, padre, quiero decir, Tomás. Pero tenía miedo de expresarlas. Gracias por tu honestidad. No sé si Dios existe o no, pero sé que quiero ayudar a construir un mundo mejor, con o sin su intervención. Uno a uno, otros miembros de la congregación comenzaron a acercarse. Don Javier, el maestro jubilado, se unió a ellos, diciendo, He dedicado mi vida a la educación porque creo en el poder del conocimiento para cambiar el mundo. Quizás es hora de que apliquemos esa misma lógica a nuestra espiritualidad. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. La señora Martínez se levantó, su rostro una máscara de indignación y dolor. Esto es una blasfemia, exclamó. Has traicionado tu vocación y a todos nosotros. Con lágrimas en los ojos, se dirigió hacia la salida, seguida por un grupo de feligreses que murmuraban oraciones y se persignaban repetidamente. Tomás los vio partir con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que sus palabras habían sacudido los cimientos de la fe de muchos y que algunos nunca podrían aceptar su cambio de perspectiva. Mientras la iglesia se vaciaba parcialmente, un grupo significativo permaneció. Entre ellos estaban los padres de Lucía, la niña enferma. El señor Rodríguez se acercó a Tomás, su rostro una máscara de conflicto emocional. Padre. Tomás, comenzó, corrigiéndose, No puedo decir que entiendo completamente lo que estás pasando. Pero sé lo que es cuestionar a Dios. Cada día que veo a mi hija luchar por respirar, me pregunto por qué un Dios amoroso permitiría tal sufrimiento. Y sin embargo, el miedo a perder la fe por completo me ha paralizado. Tus palabras, duelen, pero también liberan. La señora Rodríguez, con lágrimas en los ojos, añadió, Hemos rezado tanto, pero tal vez es hora de que hagamos más que sólo rezar. Tal vez es hora de que tomemos acción, de que busquemos formas de ayudar a otros padres que están pasando por lo mismo que nosotros. Tomás sintió una oleada de emoción ante estas palabras. Había esperado rechazo, ira, incluso violencia. Pero aquí estaba, rodeado de personas que, aunque sacudidas en su fe, estaban dispuestas a escuchar, a cuestionar, a buscar un nuevo camino. No tengo todas las respuestas, dijo Tomás, dirigiéndose al grupo que quedaba. De hecho, ahora tengo más preguntas que nunca. Pero quizás ese sea el punto. Quizás es en el cuestionamiento, en la búsqueda, donde encontramos nuestro verdadero propósito. Se alejó del altar y se sentó en uno de los bancos de la primera fila, invitando a los demás a unirse a él. Poco a poco, la gente se fue acercando, formando un círculo improvisado. Propongo que convirtamos esta iglesia en un centro comunitario, dijo Tomás. Un lugar donde podamos reunirnos para discutir, para apoyarnos mutuamente, para planear acciones concretas que mejoren nuestro pueblo y ayuden a los necesitados. No necesitamos la promesa de una recompensa divina para hacer el bien. Podemos elegir ser compasivos y justos simplemente porque es lo correcto. La propuesta fue recibida con murmullos de aprobación. Don Javier sugirió usar el espacio para clases de alfabetización para adultos. Doña Carmen habló de organizar una cocina comunitaria para alimentar a los hambrientos. Los Rodríguez propusieron crear un grupo de apoyo para familias de niños con enfermedades crónicas. Mientras las ideas fluían, Tomás sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, No la esperanza basada en la fe ciega en un poder superior, sino la esperanza nacida de ver a personas comunes unirse para hacer una diferencia tangible en el mundo. El resto de ese domingo transcurrió en un torbellino de emociones y actividad. Mientras algunos miembros de la comunidad se apresuraban a informar al obispo sobre la herejía del padre Tomás, otros se quedaron, trabajando juntos para transformar el espacio de la iglesia. Los bancos fueron reorganizados para crear áreas de discusión. El confesionario se convirtió en un pequeño consultorio donde un psicólogo local ofreció donar algunas horas de su tiempo cada semana. El altar, despojado de sus símbolos religiosos, se convirtió en un espacio para que las personas compartieran sus historias y experiencias. A medida que caía la noche, Tomás se encontró solo en la iglesia, no en el centro comunitario. Miró a su alrededor, a las paredes desnudas donde antes colgaban imágenes de santos, al espacio abierto donde antes estaban los bancos ordenadamente alineados. Debería haberse sentido vacío, perdido, pero en cambio, se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Se dirigió a la puerta, listo para cerrar por la noche, cuando notó una figura sentada en las escaleras de entrada. Era Ana, la madre de la joven que se había quitado la vida días antes. Ana, dijo suavemente, sentándose junto a ella. No te vi durante el servicio de hoy. La mujer lo miró, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Estaba aquí, dijo con voz ronca. Escondida en la parte de atrás. No podía, no estaba lista para enfrentar a nadie. Tomás asintió, respetando su dolor. Cuando mi hija murió, continuó Ana, una parte de mí murió con ella. Y otra parte de mí quería gritar, maldecir a Dios, destruir cada símbolo religioso que veía. Porque, ¿cómo podía un Dios amoroso permitir que mi niña sufriera tanto? ¿Cómo podía permitir que se sintiera tan sola, tan desesperada? Tomás sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ana, yo, no, lo interrumpió ella. Déjame terminar. Cuando te escuché hoy, cuando te oí expresar todas esas dudas, toda esa ira, fue como si alguien finalmente diera voz a todo lo que he estado sintiendo. Y por primera vez desde que perdí a mi hija, no me sentí sola. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Ana ahora, pero había una chispa en sus ojos que no había estado allí antes. No sé si alguna vez volveré a creer en Dios, dijo. Pero creo en lo que estás haciendo aquí. Creo en la idea de que podemos crear significado y propósito en nuestras vidas, incluso en medio del dolor. Y quiero ser parte de eso. Tomás sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas. Extendió su mano y tomó la de Ana, un gesto simple de conexión humana que decía más que cualquier palabra podría haber dicho. Juntos, se quedaron sentados en silencio, viendo cómo las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte. El cielo, que había estado nublado y amenazante todo el día, comenzaba a despejarse, revelando las primeras estrellas de la noche. Tomás pensó en el largo camino que tenía por delante. Sabía que habría desafíos, que no todos entenderían o aceptarían su nueva visión. El obispo seguramente lo llamaría pronto, exigiendo explicaciones. Algunos miembros de la comunidad lo verían como un traidor, otros como un hereje. Pero mientras estaba sentado allí, sintiendo el peso de la mano de Ana en la suya, Tomás se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Ya no buscaba respuestas en un ser divino inalcanzable. En cambio, veía el potencial de cambio y sanación en las personas que lo rodeaban en la comunidad que estaban construyendo juntos. Mañana será un nuevo día, dijo suavemente, tanto para Ana como para sí mismo. Sí, respondió ella, con una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Un nuevo día y un nuevo comienzo. Mientras se ponían de pie para entrar de nuevo en el edificio, Tomás echó una última mirada al cielo estrellado. Ya no veía el rostro de un dios distante e indiferente en esas estrellas. En su lugar, veía un recordatorio de la vastedad y el misterio del universo, y del pequeño pero significativo papel que cada uno de ellos podía desempeñar en él. Con un suspiro de determinación, Tomás cerró la puerta detrás de ellos, listo para enfrentar lo que sea que el mañana pudiera traer. La crisis de fe que había comenzado como un grito de desesperación se había transformado en el catalizador de un nuevo tipo de comunidad, una basada no en la adoración ciega, sino en la compasión activa y el apoyo mutuo. Y aunque el camino por delante era incierto, Tomás Aguirre, el hombre que una vez había sido el padre Tomás, se sentía más fuerte y más preparado que nunca para recorrerlo. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa sobre San Miguel de los Álamos. El sol se alzaba perezosamente sobre el horizonte, bañando las calles empedradas con una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Sin embargo, bajo esa apariencia de tranquilidad, la pequeña ciudad bullía con una tensión palpable. Tomás Aguirre se despertó en su modesta habitación en la casa parroquial, su mente aún dando vueltas por los eventos del día anterior. Por un momento, al abrir los ojos, tuvo la esperanza de que todo hubiera sido un sueño, pero el peso en su pecho y la ausencia del familiar collar clerical en su mesita de noche le confirmaron la realidad de su situación. Se vistió con ropa civil, una simple camisa y pantalones que rara vez había usado en los últimos 15 años. Mientras se miraba en el espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ya no era el padre Tomás, el líder espiritual respetado y venerado. Ahora era simplemente Tomás, un hombre en busca de un nuevo propósito. Al salir de la casa parroquial, fue recibido por un pequeño grupo de personas que lo esperaban. Entre ellos estaban Doña Carmen, Don Javier y, para su sorpresa, Ana, la madre que había perdido a su hija. Buenos días, dijo Tomás, inseguro de cómo dirigirse a ellos ahora que ya no era su sacerdote. Buenos días, Tomás, respondió Doña Carmen con una sonrisa cálida. Hemos venido a ayudar con la transformación del centro comunitario. Hay mucho trabajo por hacer. Tomás sintió una oleada de gratitud ante este gesto de apoyo. Gracias, dijo con sinceridad. Realmente aprecio esto. Juntos, se dirigieron hacia la iglesia, no, el centro comunitario. Al acercarse, Tomás notó que algo no estaba bien. La puerta principal estaba entreabierta y se podían escuchar voces aidadas provenientes del interior. Al entrar, se encontraron con una escena caótica. Un grupo de feligreses, liderados por la señora Martínez, estaba en medio del edificio. Algunos sostenían carteles que decían, salvemos nuestra iglesia, y fuera el hereje. Otros estaban intentando volver a colocar las imágenes religiosas que habían sido removidas el día anterior. La señora Martínez se giró al ver entrar a Tomás y su grupo. Su rostro estaba rojo de ira. —Ahí está —gritó, señalando a Tomás. —El hombre que quiere destruir nuestra fe. ¿Cómo te atreves a profanar la casa de Dios de esta manera? Tomás dio un paso adelante, intentando mantener la calma. —Señora Martínez, por favor, entiendo su enojo. —Pero este lugar ahora es un centro comunitario, un lugar para todos, creyentes y no creyentes por igual. —Esto es una iglesia —gritó otro hombre. —Ha sido una iglesia durante generaciones y seguirá siéndolo. La tensión en el aire era palpable. Tomás podía sentir cómo la situación estaba a punto de estallar en violencia. Fue entonces cuando una voz tranquila pero firme se alzó sobre el tumulto. ¿No es esto exactamente lo contrario de lo que Jesús habría querido? Todos se giraron para ver a Ana, de pie en medio del caos, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. —Mi hija —continuó, su voz quebrándose ligeramente—, mi hermosa hija se quitó la vida porque se sentía juzgada, porque sentía que no había lugar para ella en esta comunidad. ¿Es eso lo que quieren? ¿Un lugar que excluye a los que sufren, a los que dudan, a los que necesitan ayuda? Un silencio cayó sobre la multitud. Incluso la señora Martínez parecía no saber qué decir ante el dolor crudo en la voz de Ana. Tomás aprovechó el momento para hablar. —No estoy pidiendo que abandonen su fe —dijo suavemente. —Sólo estoy sugiriendo que abramos nuestros corazones y este espacio a todos los que necesitan apoyo y comunidad, sin importar sus creencias. Don Javier dio un paso adelante. —He sido maestro toda mi vida —dijo. —Y si hay algo que he aprendido es que el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, viene de cuestionar, de dudar, de buscar respuestas. No deberíamos aplicar eso también a nuestra espiritualidad. Poco a poco, la tensión en el aire comenzó a disiparse. Algunos de los manifestantes bajaron sus carteles, mirándose unos a otros con expresiones de confusión y duda. En ese momento, las puertas del centro se abrieron de par en par y una figura imponente entró en el edificio. Era el obispo Ramírez, acompañado por dos sacerdotes más jóvenes. —¿Qué está pasando aquí? —tronó el obispo, su voz resonando en las paredes del edificio. Tomás sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. El obispo Ramírez avanzó, sus ojos escudriñando la escena ante él. Su mirada se posó en Tomás, y una expresión de decepción y enojo cruzó su rostro. —Padre Tomás —dijo, su voz cargada de autoridad—, he oído rumores muy perturbadores sobre los eventos de ayer. —¿Es cierto que has renunciado a tu vocación? —¿Qué has blasfemado contra Dios desde este mismo altar? Tomás respiró hondo, reuniendo todo su coraje. —Obispo Ramírez —comenzó—, ya no soy el padre Tomás. —He decidido seguir un camino diferente, uno que creo que puede servir mejor a esta comunidad. El obispo frunció el ceño. —¿Un camino diferente? —¿Te das cuenta de la gravedad de tus acciones? —¿Has traicionado tus votos? —¿Has sembrado la duda en los corazones de los fieles? —Esto es inaceptable. Con todo respeto, obispo, intervino Doña Carmen, Tomás no ha sembrado dudas. Simplemente ha dado voz a las preguntas que muchos de nosotros hemos tenido durante años pero teníamos miedo de expresar. El obispo miró a su alrededor, notando por primera vez la división en la multitud. Algunos se sentían en acuerdo con Doña Carmen, mientras otros miraban expectantes, esperando su intervención. —Esto es más serio de lo que pensaba —murmuró el obispo. Luego, alzando la voz, anunció, Padre Tomás. —Tomás Aguirre, quedas relevado de tus deberes como párroco de esta iglesia, efectivo inmediatamente. Se nombrará un nuevo sacerdote para liderar esta parroquia y restaurar el orden. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos parecían aliviados, otros consternados. Tomás sintió una mezcla de emociones, alivio por no tener que seguir viviendo una mentira, pero también una profunda tristeza por dejar atrás una vida que había conocido durante tanto tiempo. —Obispo —dijo Tomás, su voz firme a pesar de la tormenta emocional en su interior— aceptó su decisión. Pero le pido que considere la posibilidad de que este edificio sirva a un propósito más amplio. No como una iglesia tradicional, sino como un centro comunitario donde todos, creyentes y no creyentes, puedan encontrar apoyo y comunidad. El obispo Ramírez lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. —¿Propones que la iglesia renuncie a este lugar de culto? —Propongo que la iglesia demuestre verdadera compasión y apertura —respondió Tomás. —Que en lugar de excluir, incluya. —Que en lugar de juzgar, comprenda. Ana dio un paso adelante. —Mi hija podría estar viva hoy si hubiera tenido un lugar así —dijo, su voz quebrándose. Un lugar donde pudiera haber hablado abiertamente sobre sus luchas sin temor al juicio. El obispo Ramírez guardó silencio por un momento, su rostro una máscara de conflicto interno. —Finalmente, habló. —Esto, esto requiere una consideración cuidadosa. —No puedo tomar una decisión de esta magnitud sin consultar con mis superiores. Se volvió hacia uno de los sacerdotes que lo acompañaban. —Padre Miguel, te quedarás aquí temporalmente para supervisar la parroquia mientras se toma una decisión. Luego, dirigiéndose a la multitud, añadió, —Les pido a todos que mantengan la calma y la paz durante este periodo de transición. La iglesia escuchará todas las voces antes de tomar una decisión final sobre el futuro de este lugar. Con eso, el obispo Ramírez se giró para irse, pero se detuvo frente a Tomás. En voz baja, para que sólo Tomás pudiera oír, dijo, —Has abierto una caja de Pandora, hijo mío. Que Dios nos ayude a todos a lidiar con las consecuencias. Mientras el obispo y sus acompañantes salían del edificio, un silencio expectante llenó el espacio. La gente se miraba entre sí, insegura de qué hacer o decir. Tomás sintió el peso de todas las miradas sobre él. Ya no era un líder por título o posición, pero sabía que sus acciones en los próximos días y semanas serían cruciales para el futuro de la comunidad. —Amigos, dijo, alzando la voz para que todos pudieran oírlo, sé que están confundidos y asustados. —Yo también lo estoy. Pero creo que esta es una oportunidad para crear algo hermoso y significativo. Algo que realmente sirva a todos los miembros de nuestra comunidad. Don Javier se acercó y puso una mano en el hombro de Tomás. —Estoy contigo, muchacho, dijo con una sonrisa. Cambiar no es fácil, pero a veces es necesario. Poco a poco, la tensión en el ambiente comenzó a disiparse. Algunas personas se fueron, sacudiendo la cabeza con desaprobación. Otras se quedaron, formando pequeños grupos de discusión. Tomás se encontró rodeado por un grupo de personas que querían saber más sobre su visión para el centro comunitario. Mientras hablaba con ellos, compartiendo ideas y escuchando sugerencias, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. No por mandato divino o deber religioso, sino por una elección consciente de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando el interior del edificio con una luz cálida, Tomás miró a su alrededor. Dio rostros llenos de duda, de miedo, pero también de esperanza y determinación. Y supo que, sin importar lo que el futuro deparara, ya no estaba solo en su búsqueda de significado y propósito. La crisis de fe que había comenzado como un grito de desesperación se estaba transformando en algo más. El nacimiento de una nueva forma de comunidad, una basada no en dogmas rígidos, sino en la compasión, la comprensión y el apoyo mutuo. Y mientras Tomás se preparaba para enfrentar los desafíos que sabía que vendrían, se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo. Los meses que siguieron a la dramática confrontación en la iglesia de San Miguel de los Álamos fueron un torbellino de cambios, desafíos y descubrimientos para Tomás Aguirre y la comunidad que lo rodeaba. El padre Miguel, enviado por el obispo Ramírez para supervisar temporalmente la parroquia, resultó ser un hombre de mente sorprendentemente abierta. Aunque inicialmente receloso de las ideas de Tomás, pronto se encontró intrigado por el concepto de un centro comunitario que sirviera a todos, independientemente de sus creencias. Nunca pensé que diría esto, confesó el padre Miguel a Tomás una tarde, mientras compartían un café en la antigua rectoría. Pero creo que puedo ver el mérito en lo que estás tratando de hacer aquí. Tomás, sorprendido pero agradecido, respondió, aprecio tu apertura, Miguel. Nunca fue mi intención destruir la fe de nadie, solo crear un espacio donde todos puedan sentirse bienvenidos y apoyados. Mientras tanto, la comunidad de San Miguel de los Álamos se encontraba dividida. Algunos, como la señora Martínez y su grupo, seguían oponiéndose firmemente a los cambios, organizando misas en casas particulares y haciendo campaña activamente para que la iglesia fuera restaurada. Otros, inspirados por la visión de Tomás, se volcaron con entusiasmo en la creación del centro comunitario. Doña Carmen transformó la antigua sacristía en una cocina comunitaria, donde cada día se preparaban comidas para los necesitados del pueblo. Don Javier comenzó a dar clases de alfabetización para adultos en lo que antes era la nave central de la iglesia, ahora llena de mesas y sillas en lugar de bancos. Ana, la madre que había perdido a su hija, encontró un nuevo propósito en la vida. Con el apoyo de Tomás y otros miembros de la comunidad, estableció un grupo de apoyo para personas que luchaban con la depresión y pensamientos suicidas. El grupo se reunía semanalmente en una pequeña sala que antes había sido utilizada para la catequesis. Si hubiera existido algo así cuando mi hija estaba viva, dijo Ana una noche, después de una sesión particularmente emotiva. No terminó la frase, pero Tomás entendió. El si hubiera era un peso que ambos llevaban, un recordatorio constante de por qué su trabajo era tan importante. Sin embargo, no todo era fácil. La falta de fondos que antes provenían de la iglesia se hizo sentir rápidamente. Tomás se encontró luchando para mantener el centro en funcionamiento, a menudo trabajando largas horas en empleos temporales para poder contribuir financieramente. Una noche, exhausto después de un largo día de trabajo seguido de una sesión de planificación para el centro, Tomás se derrumbó en una silla en lo que solía ser su oficina parroquial. Mirando alrededor, a las paredes desnudas donde antes colgaban crucifijos e imágenes de santos, sintió una punzada de duda. Estoy haciendo lo correcto, murmuró para sí mismo. O solo he cambiado una forma de dogma por otra. Fue en ese momento de duda cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Era Lucía, la niña con la condición cardíaca, acompañada por sus padres. Señor Tomás, dijo Lucía, su voz débil pero llena de emoción, quería agradecerle. El doctor dice que estoy mejorando y creo que es porque ya no tengo miedo de hacer preguntas. Usted me enseñó que está bien dudar y buscar respuestas. Tomás sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Lucía, tú me has enseñado más a mí de lo que yo podría enseñarte jamás, respondió, luchando por contener las lágrimas. El padre de Lucía dio un paso adelante. Tomás, dijo, sé que no ha sido fácil para ti. Pero quiero que sepas que lo que has hecho aquí, lo que has creado, ha marcado una diferencia real en nuestras vidas. Esas palabras, ese momento de conexión humana, renovaron la determinación de Tomás. Recordó por qué había emprendido este camino en primer lugar, no para destruir la fe, sino para crear un espacio donde la compasión y el entendimiento pudieran florecer sin las restricciones del dogma. A medida que pasaba el tiempo, el centro comunitario comenzó a ganar reconocimiento más allá de los límites de San Miguel de los Álamos. Periodistas de periódicos regionales llegaron para escribir sobre este experimento único de comunidad secular en un pueblo tradicionalmente religioso. Un día, Tomás recibió una llamada inesperada. Era el obispo Ramírez. Tomás, dijo el obispo, su voz cansada pero amable, he estado observando lo que has estado haciendo en San Miguel. Debo admitir que inicialmente estaba escéptico, incluso enojado. Pero los resultados hablan por sí mismos. Tomás contuvo la respiración, inseguro de Asia donde se dirigía esta conversación. El obispo continuó, la iglesia ha decidido no reclamar el edificio. De hecho, estamos considerando usar tu centro comunitario como un modelo para otras parroquias que luchan por mantenerse relevantes en un mundo cambiante. La noticia dejó a Tomás sin palabras por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, dijo, gracias, obispo. Esto significa mucho para nosotros. No me agradezcas aún, respondió el obispo con un toque de humor en su voz. Todavía hay muchos en la jerarquía que ven lo que estás haciendo como una amenaza. Pero creo que es hora de que la iglesia se adapte, de que encuentre nuevas formas de servir a la comunidad. Y creo que podemos aprender mucho de ti. Después de colgar el teléfono, Tomás se quedó sentado en silencio por un largo tiempo, reflexionando sobre el viaje que lo había llevado a este punto. Había perdido su fe en Dios, pero había encontrado una nueva fe en la humanidad, en el poder de la comunidad para sanar y apoyar. Esa noche, mientras cerraba el centro, Tomás se detuvo en la entrada. Miró hacia el cielo estrellado, el mismo cielo que una vez había visto como el dominio de un Dios distante e indiferente. Ahora, veía algo diferente, un recordatorio de la vastedad del universo y de lo pequeños pero significativos que eran sus actos de bondad en el gran esquema de las cosas. No tengo todas las respuestas, murmuró para sí mismo, y tal vez nunca las tenga. Pero mientras podamos seguir haciéndonos preguntas, mientras podamos seguir cuidándonos unos a otros, creo que estaremos bien. Con eso, Tomás Aguirre, el hombre que una vez había sido el padre Tomás, cerró la puerta del centro comunitario y se dirigió a casa. Mañana sería otro día de desafíos, de preguntas, de dudas. Pero también sería otro día de oportunidades para hacer del mundo un lugar un poco mejor, un acto de bondad a la vez. Y para Tomás, eso era más que suficiente. Y para Tomás, eso era más que suficiente.